Hola, míster. Victorio Calero, aquí en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cómo de complicado es el partido de mañana ante un Celta de Vigo que llega hipermotivado por su centenario? Gracias. Sí, yo creo que para Celta va a ser un partido especial. Van a celebrar el centenario, es importante para ellos. Nosotros vamos con la ilusión de seguir en la buena racha que hemos tenido en los primeros dos partidos. Creo que el equipo está bien. Creo también que Celta ha ahogado un muy buen partido contra la Real Sociedad. Entonces, a ver mañana qué pasa. Buenos días, míster. José Luis Sánchez, de la Sexta. Quería preguntarle qué le han parecido los gestos y el comportamiento del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, en los últimos días. Si le ha sorprendido. Bueno, es un tema muy delicado esto, creo que sí, como ciudadano, creo que como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente. de nada, de nada. Solo esto. Creo que como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación. Buenos días, Carlos. Fernando Burgos, Onda Cero. Le quería preguntar si tienes decidido ya el portero de mañana y si ese portero va a ser Kepa. Sí, va a ser Kepa. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días. Mañana vas a hacer 120 partidos en esta tu segunda etapa. Uno más ya que en tu primera etapa. Bueno, es un éxito. Está bien. Y lo vas a hacer en Balaidos, en un campo que se os da bastante bien al Real Madrid en los últimos años. El año pasado uno, cuatro. Creo que ocho años sin perder. Aunque la última vez que perdió el Real Madrid allí, creo que estabas tú en el banquillo. Sí. Era antes, creo, de la final de la Champions, creo. No sé a qué te tengo que contestar. A los 120 partidos. Bueno, pensamos a los 120 partidos, que es un éxito. Estoy muy feliz por esto. Creo que lo estamos haciendo bien. Lo hemos hecho bien. Han sido 119 partidos. Creo, en general, bien hechos. Para los próximos 120 partidos. Tenemos que empezar mañana. Creo que el equipo está bien. Tengo buenas sensaciones de este equipo. No solo del partido de mañana, de esta plantilla. Veo una plantilla de calidad. Veo una plantilla motivada. Veo una plantilla con mucha ilusión. Entonces, es el sentimiento que tengo en este momento. ¿Qué tal, Carlos Iván Martín, de Oquí Diario? Yo le quería preguntar por Luka Modric, que ha sido suplente en los dos primeros partidos. Una situación diferente para el croata. ¿Cómo está él? Y teniendo en cuenta cómo está el fútbol en Arabia, ¿sí tiene miedo de que pudiese llegar a otra oferta y se plantease su futuro? Yo creo que Luka ya ha elegido lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer el próximo año. Es verdad que es una situación inusual para él, que no está jugando como de costumbre. Es un momento particular de la temporada, porque hay partido, una partida cada semana. Obviamente no está contento, pero está muy, muy bien. Físicamente está muy bien, puede jugar, no tiene problema, va a aportar, aportará. La verdad es que para todo el mundo, yo incluido, es una situación un poco particular. Que un jugador como Luka Modric, siempre acostumbrado a jugar desde el primer minuto, no juega desde el primer minuto. Yo creo que va a jugar, va a aportar en esta temporada, como ha aportado en las temporadas pasadas. Hola, ¿qué tal, míster? Aquí a su izquierda, Javier Herreraet de la cadena SER. Hablando del fútbol en Arabia, le pregunto con Gaby Veiga, un futbolista que deslumbró a todos, que sonó para el Madrid, la Premier, luego al Nápoles, al final en Arabia, un chaval joven. Ya le pregunté yo a usted sobre el dinero en la pretemporada en Orlando, de jugadores que querían ser cracks y jugadores que querían ser parte de la historia. ¿Qué piensa usted? Es claro que el fútbol, de momento, en Arabia, ofrece mucho más dinero que el fútbol europeo. Esto es un hecho. Lo que está pasando, qué hacer, cada uno puede hacer lo que quiere. Es claro que los organismos internacionales del fútbol tienen que evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar un poco el mercado. Hola, Carlos. Buenos días. Olivier Lorenzo, del País. Ha comentado al principio que no le gustó como ciudadano la conducta de Luis Rubiales. Como parte del fútbol español, del que usted forma parte ahora siendo entrenador del Real Madrid, ¿usted se siente cómodo con un presidente de la Federación Española? Como viendo la actitud que ha tenido la última semana. Gracias. Yo creo que el comportamiento de una persona no me afecta en el sentido de mi vida personal, porque yo tengo la idea muy clara de lo que tengo que hacer, de cómo tengo que comportarme. Estoy perfectamente consciente de que tengo una responsabilidad social por ser entrenador de Real Madrid. Entonces, yo me quedo con lo que tengo que hacer y no me permito juzgar lo que hacen otro. ¿Qué tal, míster? Soy Eduardo Guerrero, el Chiringuito. Quería preguntarle por los penaltis de esta temporada. Entiendo que Vinicius va a ser el primer lanzador. No sé cómo se ha llegado a esa decisión. Si ha sido el propio jugador el que ha hablado con usted, si es una decisión suya, si Rodrigo también se ofreció. No, no es que se ofreció. Lo están intentando, están probando, se están entrenando en esto. Vinicius, Rodrigo, Valverde, Luca ya está acostumbrado a este. En cada partido vamos a elegir lo que pensamos es el mejor. Buenas, míster. Fernando Sánchez para el diario ASS. Yo le quería preguntar por otra decisión, la de colocar a Bellingham como 10. Tal y como está saliendo, el inglés ya es pichichi. ¿Usted se esperaba esta adaptación tan rápida? Me ha sorprendido, no, porque yo creo que Bellingham no era exactamente una posición de 10. Los partidos que han jugado en el Dortmund. Manuel Dortmund ha mostrado de ser un jugador muy vertical. Puede ser en el Dortmund más con balón que sin balón, pero era un jugador vertical también si empezaba como en la posición de interior. Creo que la adaptación ha sido muy buena porque, como he dicho, él es un jugador muy inteligente y se mueve muy bien sin balón. Hola. Hola, míster. Antonio Muelas, Radio Nacional de España. El doctor decía Guardiola el tema de las lesiones, graves lesiones, la relación que tiene con los calendarios, cada vez más partidos. Usted ha tenido dos lesiones graves en esta temporada. Hablaba antes de los organismos futbolísticos. ¿Qué pueden hacer desde su posición para tratar de que, bueno, se acuerden los calendarios y que no sea esto propicio para las lesiones? Nuestra responsabilidad es decir lo que pensamos. Creo que todos los entrenadores piensan que hay demasiados partidos, que hay demasiado desgaste físico, incluyendo los viajes de los jugadores. Entonces, todo el mundo de los entrenadores piensan cortar el número de los partidos. ¿Qué tal, míster? Buenas tardes. Ander Rubio, de Televisión Española. A una semana de que se cierre el mercado y después de un gran inicio en la Liga, ¿habría alguna posibilidad de que llegara al equipo algún refuerzo de última hora o nos lo descarta al 100%? Descarto, 100%. Aquí, Carlos. Adrián Foltz para Mediaset de España. Mira, yo quería preguntarle directamente si usted cree que Luis Rubiales debería dimitir. Gracias. No, no, yo no entro en este tema. Creo que hay órganos que van a decidir esto. Y me quedo con lo que he dicho antes. Lo que, no sé, no sé si va a dimitir o no. Creo que tomarán la decisión más adecuada. Y ya está. Hola, Carlos. Álvaro Monjil para Radio Marca en directo. Yo quería preguntarle por Chouameni, porque el cambio que ha dado, sobre todo en este inicio de temporada, ha dado un paso al frente, ha vuelto a ser el Chouameni que fue en el inicio de la temporada pasada. ¿Qué es lo que ha cambiado para que vuelva a convencerle? Yo creo que Chouameni es el Chouameni de la primera parte del año pasado, de la primera parte de la temporada. Después, el Mundial ha tenido una lesión y no ha sido capaz de volver al nivel que está ahora. No hay nada nuevo en él. En este momento está mostrando lo que ha mostrado de la misma manera el año pasado. Un pivote muy importante para nosotros, para nuestro juego. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Rubén Cañizares de ABC. Desde que regresaron de Estados Unidos, van a tener cuatro semanas con un solo partido por semana. Eso es un patrón absolutamente imposible en los tiempos que vivimos. Yo no sé qué tipo de trabajo han hecho estas cuatro semanas, si ha sido una continuidad de la pretemporada y si se han trabajado cosas que en otra situación sería complicado y que le van a ayudar estas cuatro semanas a darle gasolina a las piernas y mayores aptitudes tácticas también al equipo. Ha sido un periodo muy importante, porque cuando tú tienes una semana, tú puedes meter bloques de trabajo y cargas de trabajo muy intensas, como lo hemos hecho al principio de cada semana. Entonces, un trabajo fuerte aeróbico, un trabajo fuerte de fuerza, incluido un trabajo táctico. Esto lo hemos hecho por tres semanas. Algo inusual, porque no creo que ahora tenemos el tiempo para hacer esto, pero la pierna de los jugadores también en estas tres semanas han mejorado mucho. Tenemos una otra semana, que es la próxima, donde vamos a hacer el mismo trabajo. Mister, aquí Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Usted ha hablado de la adaptación de Bellingham a este nuevo sistema de juego. Me gustaría que nos pudiera evaluar un poco la adaptación tanto de Vinicius como de Rodrigo en este nuevo sistema, porque tienen que jugar más por dentro. Siempre fueron jugadores más de banda. ¿Cómo evalúa usted la adaptación en estos dos primeros partidos? Yo creo que Rodrigo no tiene problema, porque ya estaba acostumbrado a jugar también delantero centro. Entonces, la posición que tiene un poco más por dentro está acostumbrado a hacerla. Vinicius, para mí se está adaptando muy bien, porque ha tenido muchas oportunidades, ha marcado un gol. La verdad es que no lo estoy forzando a jugar por dentro. Él creo que tiene la calidad, la inteligencia para elegir dónde es mejor ponerse en ataque. Dicho esto, yo creo que en una posición más por dentro es más fácil que tenga oportunidad, porque jugar más por dentro significa que tú puedes marcar con un toque. Si juega por fuera, nunca puede marcar con un toque. Yo he tenido un jugador que ha marcado 300 goles y 200 de estos a un toque. No podía ser un extremo, pero ha sido un delantero fantástico que era Filippo Inzaghi. No digo que Vinicius tiene las características de Filippo Inzaghi, pero yo creo que tiene que aprender cómo moverse en el centro del área. Él lo va a aprender, por cierto, y creo que va a ser más efectivo para nosotros. Hacemos las últimas dos preguntas. Hola, buenas tardes, Carlos. Ha dicho ya mi compañero que para usted el mercado está cerrado, lo descarta al 100%, cualquier incorporación, pero antes estábamos hablando de Arabia y de su potencial económico y mi pregunta va dirigida a las salidas. ¿Tiene miedo de que de aquí al 20 de septiembre, cuando se cierra el mercado en Arabia, haya alguna salida inesperada? No, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que la plantilla nuestra está cerrada y todos los jugadores que tenemos en la plantilla están focalizados en esta temporada. ¿Alguien puede cambiar de idea? Yo esto no lo sé, no lo sé, pero no tengo miedo de esto. Última pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Javier Relanga para Goal. Yo quería preguntarle por Feo Valverde, que es un futbolista que ha participado mucho en estos dos partidos, ya ha estado muy bien y que está partiendo un poco desde más atrás, está entrando bastante más en contacto con la pelota y quería saber si ha sido cosa de usted, cosa suya, si es algo natural del juego, el hecho de que ahora entre más en contacto con el balón. No, creo que el sistema un poco, su posición ha cambiado un poco, juega un poco más atrás de lo normal, de lo que hacía el año pasado y esto creo que lo puede ayudar más. Si tú te quedas un poco más atrás, el medio ve más campo, él también creo que ha entendido perfectamente que para él jugar a uno o dos toques no es su calidad. Él tiene que, si tiene espacio y tiempo, tiene que correr con balón. Jugar a uno o dos toques no tiene sentido si no hay presión. Él tiene una calidad extraordinaria. a correr con balón, él tiene que aprovechar de esto. Pedirle a él de jugar a uno o dos toques no tiene sentido para un entrenador. Yo nunca le pediré de jugar a uno o dos toques con esta calidad. Muchas gracias. 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 Gracias.